Es el primer acto, el lanzamiento de la campaña, tiene un eslogan que es con Cristina hasta la victoria. Tengo la idea de que es el primer acto de Martín Sabatella, así que si es el primer acto de Martín Sabatella estamos esperando una fuerte repercusión. Estamos viendo que, bueno, muchas adhesiones, muchas adhesiones de sectores oficialistas y de movimientos sociales, sindicales, así que, bueno, es un acto que imaginemos grande en el microestadio de Ferro. Bueno, va a estar, habla Martín Sabatella, hablo yo, habla Francisco Dos Reis y Fabio Recino. Francisco Dos Reis es APIME, asociación de pequeña y mediana empresa, y Fabio Recino es FACTA, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, ex presidente del BAUEN, y bueno, un hombre del cooperativismo de trabajo, que para nosotros es muy importante, porque también decimos que vamos hacia un polo productivo y solidario, que sostenga, que respalde, que acompañe, que programáticamente inclusive la candidatura de Martín, y bueno, la construcción del espacio de masas que creemos que hay que construir en la provincia de Buenos Aires, para acompañar a Cristina con buena cantidad de votos. Hay muchos derechos que se han ido recuperando. Bueno, estamos en un 7% de desocupados, que no lo dice el INDEC, lo dice la CEPAL, y digo, por si hubiera alguien que creyera que los indicadores del INDEC no son los correctos, cosa que no es así, pero habla la CEPAL de esto, estamos hablando de que ya no solamente exportamos soja, sino que exportamos manufacturas, en este caso, por ejemplo, estamos exportando muchos autos, y el conflicto con Brasil, está habiendo una transformación de la matriz productiva, y al ponerse en tela de juicio el modelo de acumulación que durante años impusieron los grupos concentrados, esperamos que haya, para el periodo institucional que viene, unas nuevas condiciones para reformular el concepto de democracia. Cuanto más democracia, más nos acercamos al estilo de representación que nosotros necesitamos, y cuanto más transformada la matriz productiva, más necesidad de afirmar el rumbo en términos del modelo económico. Así que la profundización del modelo tiene que ver con recuperar condiciones y derechos de los trabajadores, y fundamentalmente con recuperar la democracia que hemos perdido desde el 55 en adelante.